Bien, continúo con más dibujos, más dibujos para mi canal Lejos Draupon, o sea, para mi canal normal Nada de hentai, nada de eso Y hicimos a esos personajes, Okuno Pico y Doraemon ¿No? Casi iguales en esta versión con la otra Pero ahora le vamos a hacer a su momo ¿Sí? ¿Su momo? ¿Momo? Creo que momo de Tolop Tolop Va, en esta hoja de rehuso Muy bien Ahí está, vamos a hacer a la chica de todo Bueno, una de las chicas Creo que son las hermanas más pequeñas de esta laga, ¿no? No sé ¿Dónde está? Miren los ojos, ahora sí Le importan mucho a ti Ahí está Y le hacemos una parte de los ojos Vamos a ver con el siguiente ojo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.